El presidente estadounidense, Barack Obama, ha pedido a los parlamentarios del Partido Demócrata que se mantengan firmes contra la ofensiva republicana para derogar su reforma sanitaria. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schadmer, ha salido al paso para diseñar una estrategia que permita proteger el Obamacare promulgado en 2010. El plan republicano para cortar el plan de salud no haría a Estados Unidos grande de nuevo, haría enfermar a Estados Unidos otra vez y llevaría al caos en lugar de a una atención sanitaria asumible. Los republicanos crearían el caos en el sistema de asistencia sanitaria, porque están enrocados en su propia negatividad. No tienen ni idea de cómo sustituir la ley de cuidados sanitarios. El presidente electo Donald Trump ha calificado en Twitter al programa de seguridad social de desastre, con insuficiente cobertura y mucho coste. El vicepresidente electo Mike Pence aseguró que debe ser derogado. En el transcurso de los próximos días y semanas tenemos la intención de hablar directamente con el pueblo estadounidense sobre este fracaso, y también sobre un futuro mejor en el cuidado de la salud, un futuro que no esté basado en un gobierno cada vez mayor, en impuestos cada vez mayores, sino en dar al pueblo estadounidense más opciones de atención sanitaria. Según Pence, Trump tomará acciones contra el Obamacare desde el primer día en el despacho oval con la firma de varias órdenes ejecutivas. Al tiempo, los republicanos, con mayoría en ambas cámaras, elaborarán un proyecto de ley que permita derogar la reforma de Obama. Más de 20 millones de personas quedarían sin asistencia médica pública y gratuita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.